¡Ese gran pistolero que tanto te preocupa ya puedes olvidarlo! ¡Está acabado! Yo le estrujé hasta la última nota. ¡Díselo casi! ¡Ya lo crees! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Ben Guaya! Con tu permiso, jefe. ¡El gran Ben! ¡Ese es un don nadie! Y además ha acabado. ¡Un viejo consumido y arruinado! Y yo fui el que le puso en su sitio. ¿Qué ocurrió? Pues que Sanders le hizo trapezar. ¡No, yo se lo cuento! ¡Eso, bueno, cuéntaselo! Le puse la zancadilla con la espuela. Le miré desafiante a los ojos. Y luego le dije... ¡Recójala! ¡A que sí! ¡Recójala!